Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de lo que existe en realidad, es una explotación de la clase trabajadora. ¿Pero crees que llega al fin del capitalismo? El ocio, el ocio no es ir al bar, solamente a la discoteca, es un hecho revolucionario. Preguntaste por tres países, Venezuela, Corea del Norte y China. Vamos a ver, Venezuela no es comunista. La inmigración también es un tema que se utiliza el sistema capitalista porque le interesa y le copia. Los impuestos en la sociedad capitalista las paga la gente pobre porque la gente les va con todo. ¿Y quién está pagando en el día del orgullo? Empresas capitalistas que explotan a gente en su empresa, sea heterosexual, homosexual o asesual. ¿Quién patrocina el 8M? Empresas que joden a la gente, sea hombre o mujer. Esta es la política. La política al servicio de los amos del cortijo, de los que mandan de verdad. No de la gente. De los que mandan de verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Compede Podcast. En concreto es el segundo episodio. Como veis, hemos vuelto a Barcelona una vez más. Parece que no vamos a empezar en nuestro plato porque no lo sabéis, pero hemos montado un nuevo plato para esta segunda temporada con los frutos que recogimos de la primera. Gracias a vosotros. Y bueno, pues volvemos a estar aquí en la Clínica Planas. Y hoy es un placer al invitado que tengo el gusto de entrevistar porque le hemos nombrado mucho, le hemos citado mucho. Hay una frase suya muy buena que luego le preguntaré que la hemos comentado. Pues la comentamos con Ernesto Castro. No sabéis aún la frase, luego la introduciré. Y también la comentamos con René ZZ. Y bueno, hoy ya le voy a dar paso aquí. Mi invitado de hoy es historiador, periodista deportivo, filósofo, teólogo. Además es madridista y marxista, que me gusta mucho cómo suenan estas dos palabras. Es un verdadero placer tener aquí en un nuevo episodio de Compede Podcast a José Miguel Villarroya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Pues encantado. He venido a Barcelona, bienvenido a Barcelona. Y pues dispuesto a lo que queráis. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos dejado grabar esta entrevista contigo. Tengo muchas preguntas. Hoy es de esos días que, claro, son un poco anómalos, porque normalmente traemos a un invitado que, por ejemplo, es filósofo o es historiador. Entonces tocamos un tema solo de historia. Aunque bueno, cuando hablamos de historia no solo se puede hablar de historia, ¿no? Pero vamos a, de manera un poco demagógica, decirlo de esta forma. Pero claro, como tú haces mogollón de cosas, hoy lo hemos dividido un poco en bloques. Tengo tres bloques que son muy interesantes. Uno es política, otro es fútbol, no es en este orden, pero bueno. Y otro, la existencia de Dios, que es un tema que a mí me encanta. Como tú has estudiado teología y filosofía, yo creo que podemos hablar, por lo menos de argumentos, y a ver qué opinas tú sobre la existencia o no de Dios. Así que, bueno, si te parece bien, para empezar, no hace falta yo creo que sobran presentaciones, porque a ti te conocerá todo el mundo, sobre todo de la gente que nos sigue. Pero, igual sí que, de manera introductoria, como hemos dicho que eras marxista, viene bien introducir al marxismo. Por lo menos estás de acuerdo conmigo que es un término que a veces es un poco confuso, ¿no? Y unos dicen que es una cosa, otros dicen que es otra cosa, y como que a veces no queda muy claro. Bueno, el marxismo es una herramienta de trabajo para transformar la sociedad. Es un método de análisis y una herramienta de trabajo, y no es una doctrina política. Una doctrina política es otra cosa. Y lo importante del marxismo es tener claro que lo que hacen Marx y Engels es, primero, construir una herramienta, es una herramienta filosófica, y luego política, cuando el objetivo es para analizar la realidad, primero en la que ellos viven, evidentemente, pero que sirva para futuras generaciones, para analizar la realidad en la que se vive y transformarla, y transformarla siempre con un objetivo revolucionario. Esto luego irá evolucionando a lo largo del tiempo con otros pensadores, que cogiendo estas obras de Marx y este pensamiento de Marx y Engels, pues irán también adaptándose a su momento y dando soluciones a los problemas que se encuentran ellos, porque es evidente que la historia va a progresar, la vida de la humanidad va progresando, y por lo tanto, hay problemas que ellos, que Marx y Engels, hablan en sus obras, que por ejemplo, cuando llegan al periodo de Lenin, pues algunas están superadas, otras no. Pero lo que no está superado nunca, mientras no se produzca la desaparición del sistema capitalista, es la contradicción interna que tiene el capitalismo entre provocar crisis para beneficios de unos pocos y fundamentalmente la explotación de una mayoría por parte de una minoría. Eso no desaparece con el tiempo, puede pasar el tiempo. Lo que sí que hay es que son, a lo mejor, problemas más concretos que con el tiempo, pues, ya se han mitigado, ¿no? Es decir, o al menos en zonas, porque si hablamos del trabajo infantil, pues es evidente que en Europa el trabajo infantil ya no existe, pero, por ejemplo, en otras zonas del mundo, como en África, Asia o incluso Latinoamérica, sí que existe. Por lo tanto, también hay que luchar contra la explotación infantil en todos los sitios, porque el método marxista es evidente que quien se sienta marxista lo que tiene que luchar es por que las clases trabajadoras y desfavorecidas, sea de donde sean, vivan con dignidad, ¿no? Pero es evidente que si hacemos un análisis de España, por ejemplo, pues, hombre, no vas a poner el trabajo infantil porque ya no hay, ¿no? Entonces, siendo desde este tema, pues, bueno, todo se ha ido evolucionando gracias a luchas y a conquistas sociales y eso, pues, ya no está. Pero el método de análisis de lo que es la sociedad, porque como la sociedad es capitalista, pues, sigue siendo prácticamente lo mismo, porque el capitalismo, aunque se transforme en su esencia, sigue siendo igual que cuando lo analizaron Marx y Engels allá por el segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y quería preguntarte, claro, mucha gente, o para mucha gente, marxismo y comunismo es lo mismo. No, a ver, hay gente que es marxista y no es comunista. Es decir, a ver, claro, el comunismo es asociado a lo que es ya un partido político que surge a raíz de la Revolución Rusa, ¿no? Y hay gente, pues, que no está de acuerdo con la deriva, con el desarrollo que tuvo la Unión Soviética, pero sí que se considera marxista. No tiene por qué una cosa tiene que llevar a la otra. Lo que pasa es que, si, aunque no se consideren, para considerarse realmente marxistas, aunque no sean comunistas, tienen que tener claro de que el objetivo final es la revolución proletaria y la destrucción del sistema capitalista. Si eso no lo quieren claro, entonces no son marxistas. Independientemente de que sean o no sean comunistas. Es decir, yo puedo entender que haya gente que diga, yo soy marxista, pero no soy comunista porque no creo en el sistema que se estableció en la Unión Soviética. Vale, perfecto. Pero usted tiene que estar de acuerdo en que el objetivo final del marxismo es la destrucción del sistema capitalista y el establecimiento de lo que Marx llamaba el modo de producción socialista que daría paso al modo de producción comunista. Si eso no lo tiene claro, entonces no es marxista, independientemente de que no sea comunista. Claro, pero una pregunta quiero hacerte. Porque un poco lo que intuía Marx, o lo que predecía, es que hay un libro que no he leído, pero que quiero leer, que es de Robert Allen. Si he leído otros títulos suyos, como Introducción a la Historia Económica Global, es un libro que se llama From Farm to Factory, en el que comenta un poco, por lo que tengo entendido y por lo que me han explicado mis profesores de economía, lo que ocurrió con la Unión Soviética, porque verdaderamente Marx cree, o intuye, o predice, que el capitalismo va a caer en aquellos países que están más industrializados, pero sin embargo ocurre en el país... Bueno, esto también es una leyenda urbana. Es decir, es verdad que Marx en sus primeros escritos dice que para llegar a la revolución socialista se tiene que pasar primero por una revolución burguesa que establezca la democracia liberal en aquella época, que era muy reducida, pero sí que fundamentalmente estableciera lo que es el sistema capitalista en sí y que por lo tanto la burguesía alcanzara el poder y estableciera todos los medios, digamos, burgueses, que se entendía burgueses a nivel económico. Pero es cierto que en sus primeros escritos, bueno, en sus primeros escritos, sino ya en mediados de siglo XIX, consideran que Rusia es una sociedad atrasada porque no hay burguesía, no hay desarrollo industrial o es muy pobre y fundamentalmente el país es un país agrario, donde la economía agrícola prácticamente es el 80 o el 90% de lo que hoy se llama el PIB. Pero en los últimos años de su vida, cuando ya empiezan a ver grupos marxistas en Rusia, que él tiene correspondencia con algunos de ellos y que le hablan, por ejemplo, de cómo funcionan los sesbos y cómo funcionan las granjas que había a raíz de la liberación de Alejandro II, de la servidumbre y de la liberación de los siervos y demás, él entiende y empieza a hablar, lo que pasa es que muere, pero sí que hay algunas cartas donde él dice que se puede dar la revolución en un país agrícola sin necesidad de pasar por la fase de revolución burguesa. Eso lo dice Marx. Por lo tanto, y claro, también hay que decir que cuando se produce la revolución bolchevique, también es cierto que Rusia sigue siendo un país autocrático, no hay, evidentemente no ha habido una revolución democrática burguesa, pero sí que es cierto que la industria, sobre todo en importantes zonas del país, como en Moscú, en San Petersburgo, que luego se da Leningrado, en la zona ahora de Ucrania, del Donetsk, en Bakú y demás, empieza ya a haber un tejido industrial importante y en esa zona sí que empieza a haber una clase proletaria importante. Por lo tanto, claro, los análisis que hace Marx, claro, son de cuando él vivía y era una Rusia, la Rusia de 1917, es algo distinto a cuando él escribe estas cartas, que es en 1881-82, porque muere en el 83, pero sí que es cierto que él ya reconoce que se puede dar una revolución directamente proletaria o socialista, como le quieras llamar, sin necesidad de tener que pasar por la fase de la revolución democrática o burguesa. Vale. Otro concepto que también me parece interesante y quería preguntarte por él es el de los ciclos económicos, ¿no? Porque ha comentado al principio… Ya, eso lo decía Rostov, ¿eh? Y Marx es un poco el primero que habla de los ciclos económicos. Sí, bueno, a ver, no habla tanto de los ciclos económicos como Kondratiev, ¿no? Que es el que hace la teoría… O Vance y Mitchell, por ejemplo. Vance y Mitchell, pero sí que él… No, él lo que dice es que el capitalismo tiene fases de desarrollo. Y tiene… Y para su mayor desarrollo tiene que pasar un periodo, digamos, de expansión y luego unos periodos de crisis. Y él lo que dice, y es un poco lo que estamos viviendo ahora, es que el capitalismo, para ir desarrollándose cada vez más, cada vez los ciclos, digamos, tranquilos o los periodos tranquilos del capitalismo serán más cortos y cada vez habrá más periodos de crisis, que pueda ser que sean más cortas las crisis, pero que cada vez serán más profundas hasta llegar a la crisis final del capitalismo, ¿no? Bueno, claro, esto a veces se ha malinterpretado como decir, bueno, entonces, ¿para qué esperemos no hacer la revolución? Porque si ya se va a destruir el solo, pues entonces… Pero sí, él hace este análisis y un poco lo que estamos viendo. O sea, hay gente que dice que en estos momentos el capitalismo está en su crisis final. Yo no lo comparto. Yo creo que el capitalismo actual lo que está… Es lo que hay en crisis, que sí que es una crisis final. Es un modelo capitalista que hemos conocido hasta ahora, que era un modelo basado fundamentalmente en el sector secundario, sector industrial. Es cierto que ya la industria pesada hace tiempo que ya no tiene mucha importancia, pero sí que todavía estamos viendo algún tipo de industrias que han sido importantes y que siguen siendo importantes. Pero lo que vamos a pasar, o ya estamos en él, pero lo que va a ser más importante a muy corto plazo va a ser el sector de las nuevas tecnologías. Vayan bien o vayan mal, hay algunas empresas van mal, pero esto es donde está la madre del cordero. Que con esto también se entiende mucho de los problemas geopolíticos que tenemos ahora, porque son necesarios determinadas materias primas o productos para poder construir los móviles, los coches eléctricos, las tablets y todas estas cosas. Y estamos en esta fase. Y entonces lo que hay es una crisis de un modelo financiero. Esto va por su lado, porque ya decía Marx también que el capitalismo financiero cada vez iba a tener mayor importancia y que prácticamente iba a ser el que controlaría todo. Y hoy en día estamos en eso. ¿Quién controla la economía mundial? Pues estos grandes fondos de inversión tipo BlackRock, ¿no? Por decir uno, ¿no? O vanguardia. O vanguardia, exacto. Por decir uno, ¿no? Bueno, pues esto es lo que predijo Marx. Y a colación, pues él también decía que las empresas, bueno, esto lo dijo Engels, para ser correctos, lo dijo Engels, los gobiernos se iban a convertir en meros gerentes de los intereses de la burguesía en el gobierno. ¿Qué es lo que tenemos ahora, no? Simplemente gerentes de los intereses de lo que digamos los amos del cortijo. Y en estas estamos. Y aparte una concentración de poder, porque el control financiero, que es el que hace moverlo todo, cada vez está en menos manos. Por lo tanto, existe todo eso que Marx explicó en el capital, del desarrollo del capitalismo, pues ahí está. Se está cumpliendo al pie de la letra. Te quería preguntar, ya que has mencionado el poder, ¿qué es el poder, no? Porque muchas veces hablamos del poder un poco en abstracto, ¿no? Para algunos el poder es el poder político, para otros no. Por ejemplo, escuchaba a Monedero hace poco decir que eso era una idiotez, que el poder, que eso se da en primero de carrera, ¿no? De ciencias políticas y que cuando se habla del poder, en todo caso, se habla del poder económico. Bueno, Monedero dice muchas tonterías. Que es poco coherente con luego su vida, ¿no? A ver, es evidente que en el sistema capitalista el poder está en manos del poder económico. Entonces, pero, si el poder político fuera un poder que verdaderamente quisiera luchar por la mejora de la gente, pues tiene fuerza para hacerlo. Lo único que ocurre es que los políticos que están en los gobiernos, y no tanto los que están en el gobierno, sino también los que están en las oposiciones, de toda la gente que está ahora, vamos a decir, el caso de España, a no meternos en otros países, están en el Congreso de los Diputados, en el Senado o en los parlamentos autonómicos, incluso en los grandes ayuntamientos, pues están al servicio de quienes están. Pero el poder político es evidente que tiene su importancia. ¿Por qué? Porque el poder político puede cambiar las cosas. Ahora, si el poder político se aviene a hacer lo que manda el poder económico, pues es evidente que en el sistema capitalista, quien manda de verdad es el que detenta el poder económico. Y cuanto más poder económico tiene, es decir, más dinero tiene, más poder tiene. Bueno, pero eso es porque la clase política a los que la gente vota para que le defienda sus intereses, pues no hace defensa de los intereses de la gente, sino lo que hace es defender los intereses de aquellos a los que verdaderamente sirve, que son los amos del cortijo, y ya está. Pero el poder político es evidente que tiene su importancia. Y eso está claro. Y cuando hablamos del sistema capitalista, ¿tú crees que vamos hacia el fin? Sé que antes has comentado que algunos creen que el fin va a llegar ya. Por lo que un poco has dado a entender, entiendo que no, pero ¿crees que llegará el fin del capitalismo? El fin del capitalismo llegará si algún día hay una revolución proletaria que sea capaz de convertirse en una revolución mundial. Es decir, el problema es que cuando hubo la revolución husa, se estableció ese debate. Por un lado Trotsky, por otro lado Stalin. Había más gente, pero para especificar los principales teóricos de cada lado, que Trotsky defendía la revolución mundial, y Stalin entendía que sí, que claro, que había que haber una revolución mundial, pero que no se daban las condiciones para ella, y por lo tanto había que construir el socialismo en un solo país. Bueno, este es un poco el problema. Yo ahora el problema que hay, más allá de estos temas históricos, que son importantes conocerlos, A ver, el problema que hay ahora es que no hay una alternativa real al sistema capitalista. Entonces es muy difícil que el sistema capitalista desaparezca, porque hoy prácticamente todos los países del mundo son capitalistas, por lo tanto, de una forma o de otra. Unos serán mejores, otros peores, otros tratarán mejor a la gente, otros no, pero no dejan de ser capitalistas. Por lo tanto, a ver, yo aquí ya sé que voy a meter una cosa que le va a molestar a gente, pero, claro, cuando escribió su libro Fukuyama, el fin de la historia del último hombre, verdad que Fukuyama es un señor de derechas que además asesoraba a Bush y demás, pero lo que hizo Fukuyama, hay que entender un poco el libro de Fukuyama, aparte de que es un coñazo, con perdón de la expresión, hay que entender la idea que tiene el libro. Fukuyama lo que hace es recoger, no desde el punto de vista de la historia, sino de la filosofía de la historia, las teorías de la filosofía de la historia de Hegel. Entonces, Hegel, que introduce el método de la dialéctica, que la utiliza Marx y Engels, en todos sus análisis también lo hace en la historia. Entonces, él habla, para no enrollarme con el espíritu universal y todas estas cosas, pero también pone lo de la tesis, antítesis y síntesis, y dice que este es el desarrollo de la historia. Claro, Fukuyama lo que dice es, utilizando Hegel, luego otra cosa es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con Hegel, si hay una tesis que es capitalismo, y hay una antítesis que es el comunismo, y hay una síntesis que es el triunfo de una sobre otra, y que crea una nueva tesis, si ya no existe comunismo, porque ha desaparecido, entonces la historia ya se ha acabado. Ha llegado a su fin. Claro, pero la historia entendida como filosofía de la historia, no como la historia que dicen los franceses, que es la historia de los acontecimientos, es decir, lo que estamos haciendo tú y yo ahora es historia, claro, es historia, aunque sea personal nuestra, es historia, y eso no lo dice Fukuyama, que vaya a desaparecer. Lo que dice es, como no hay ya una contradicción al capitalismo, pues entonces la historia entendida como filosofía y como desarrollo de la humanidad, pues ya se ha acabado. Bueno, a ver, independientemente de que yo esté muy de acuerdo con Hegel o no, lo que sí que en este aspecto Fukuyama tiene razón, en estos momentos no hay una alternativa real. Y cuando llega una alternativa real, no es que no haya movimientos comunistas, no es que no haya gente marxista, sino que en estos momentos no hay un país importante que no sea capitalista, y que cree la contradicción contra el capitalismo, y que sirva de antítesis a la tesis capitalista. Entonces, claro, este es el problema. Esperar que el capitalismo se caiga por sí solo, me parece que es un reduccionismo de lo que decía Marx, porque Marx también te dice, es verdad, que llegará el momento de la crisis final del capitalismo, pero hay que hacer la revolución, porque si no, no se va a caer el capitalismo, y de golpe un burgués que está gobernando, es decir, y ahora vamos a ser todos comunistas, no, habrá que hacer la revolución. Un poco rollo Roberto Buen, ¿no? En ese sentido... Bueno, pero estos son los socialistas utópicos que decía Engels, no, es decir, no, a ver, las cosas, la parte de que se den las condiciones objetivas, que decían Marx y Engels para que se produzca una revolución, también se tienen que crear las condiciones subjetivas. Si no crean las condiciones subjetivas, es muy difícil que única y exclusivamente por las condiciones objetivas se produzca la revolución. Y una pregunta, hablando de los países, de que no hay una contraparte comunista que pueda, bueno, pues que pueda hacer de palanca contra el capitalismo. Quiero preguntarte por tres países que son los que, no sé si a veces demagógicamente desde el capitalismo, se utilizan un poco para atacar al adversario político. Venezuela, Corea del Norte y China. ¿Cómo se parece? Venezuela no es comunista. Porque Hugo Chávez no era comunista. Hugo Chávez era marxista, pero no era comunista en el sentido estricto sensi, al menos que yo entiendo que es comunismo. Lo que ha creado ahí, es decir, es un partido, porque en Venezuela existe el Partido Comunista, que ahora tiene sus líos, unos están a favor de Maduro, otros no, pero bueno, no voy a entrar ahí, pero lo que él crea es un partido socialista que se llama a un partido del socialismo bolivariano, que es una mezcla de marxismo, de teorías indigenistas latinoamericanas y un poco tal, pero nunca ha creado un Estado subcomunista. Es decir, es verdad que sí que tiene una mayor implicación de la clase para favorecer a la clase trabajadora, a las clases desfavorecidas, etcétera, etcétera, y se ha roto con oligarquías de toda la vida de Venezuela, pero no es un Estado comunista. Corea del Norte, en esencia, es un país comunista. Bueno, desconozco mucho, a ver, conozco de Corea lo que me explica mi amigo Hubert de Ventos, pero no conozco mucho de Corea del Norte, pero hombre, Corea del Norte tampoco es un país que tenga un peso para poder contrarrestar, que tenga una economía comunista, una sociedad comunista no tiene un peso para estar. Y China es un caso, a ver, tiene la potencia para ser un país que pueda ser la antítesis de... Hombre, es la antítesis de Estados Unidos, pero esto es un tema ya geopolítico y que no tiene nada que ver con capitalismo comunista. Aunque podríamos decir que Estados Unidos simboliza el capitalismo. Pero vamos a ver, bueno, en estos momentos, pero en el siglo XIX lo simbolizaba Gran Bretaña. Efectivamente. Entonces, es decir, a ver, el hecho, es decir, el capitalismo no es un país. El capitalismo es un modelo de producción económica y de construcción social. Luego los países, pues uno será la primera potencia o no. Es decir, cuando Marx escribe, la primera potencia es el Imperio Británico, de Gran Bretaña y sus colonias, ¿no? Eso se cae y ahora es Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos puede caer, ¿no? No pasa nada porque caiga Estados Unidos. Otra cosa que caiga el capitalismo. Este es otro tema. Entonces, yo lo que hablo son de, en términos geopolíticos, pues China sí que es la única potencia en estos momentos que le puede plantar cara a Estados Unidos, sobre todo a nivel económico, también militar, pero bueno. Pero China es un caso, a ver, hablar de China te sale ensarpullido según con quién hablo, sobre todo por parte de la gente de la izquierda. Es verdad que el sistema capitalista o la propaganda capitalista, pues lo pone de comunista cuando le interesa y cuando no le interesa no lo pone de comunista. Incluso de capitalismo de Estado. Bueno, yo creo que lo que hay en China es un capitalismo de Estado. Es decir, existe el Partido Comunista que es quien dedica el país y es verdad que se ha trabajado para eliminar, erradicar la pobreza extrema en China y ha hecho crecer el país. Las empresas, pues es verdad que no hay ninguna empresa que sea totalmente privada porque parte de las acciones de la empresa, prácticamente la mayoría, todas dependen de, o la mayoría las tiene el Estado chino, pero también es cierto, por ejemplo, que después de Estados Unidos es el país que tiene más ultramillonarios. Claro, yo ese no es el comunismo que yo conocí y el comunismo que yo defiendo. Entonces, bueno, pues ahí está. Hay gente que considera, ¿no? Que esto es el periodo de transición. Bueno, yo no creo que ese sea el periodo de transición. Yo creo que el comunismo es otra cosa. A ver, yo entiendo que en determinado momento, igual que hizo Lenin con la nueva política económica, pues a lo mejor hay que hacer un pequeño, digamos, desvío capitalista, pero yo creo que era por una necesidad imperiosa de salir de un país que sale de la Primera Guerra Mundial y de una guerra civil que dejó el país destrozado. Yo creo que China ya no está en esos estándares de lo que estaba la Unión Soviética de 1917 hasta 1925. Bueno, es verdad que la ANEP se aplica a partir de 1920. No está en ese campo. Entonces, bueno, pues habrá quien considere a China comunista y otros que no lo consiguen comunista. Pero China tampoco pretende exportar su modelo, llámale comunista, si le quieres llamar, al resto del mundo. Por lo tanto, tampoco a nivel de lo que estábamos hablando, de que diría Hegel, diría Marx, o luego diría Fukuyama, de forma más churri-gresca, no es tampoco la antítesis a la tesis del capitalismo. Porque además China abraza determinadas ideas de este capitalismo globalista. No todas, pero partes sí. Entonces no es la antítesis del... Yo lo entiendo. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Yo no veo a China como antítesis... Es decir, el modelo chino, me refiero. No le veo como antítesis al sistema capitalista. Ok. Me gustaría preguntarte también, y esta es la cita de la que hablaba al principio de la entrevista y la que la he comentado con Ernesto Castro y con René, que era... Bueno, te lo escuché además a ti en un debate o en una charla en la que decías que el ocio era un derecho revolucionario. Evidentemente que sí. Es una cita muy interesante y yo creo que mucha gente no lo entiende, así que no sé si nos lo puedes explicar. Bueno, cuando empieza la revolución industrial las clases trabajadoras trabajan prácticamente de sol a sol en las fábricas, incluso los niños. Y solo tienen de fiesta los domingos por un tema religioso, pues el Día del Señor. Iban a misa y después iban los hombres a las tabernas a beber ginebra. No tenían mucha otra cosa que hacer. Entonces, a lo largo del siglo XIX, fundamentalmente segunda parte del XIX y principios del XX, se va consiguiendo, a raíz de la reducción de las jornadas laborales, más tiempo de ocio para la clase trabajadora y se va creando un ocio, que es, por ejemplo, el fútbol nace como ocio de los trabajadores. Luego se ha convertido en lo que se ha convertido. Pero nace ahí. Por lo tanto, el ocio es algo que nos hemos ganado a los trabajadores. Es un derecho ganado revolucionariamente. El problema es que el ocio, que era una parte de la vida de los trabajadores para disfrutar al salir de estas fábricas inhumanas, hoy en día se ha convertido en un negocio. Y el sistema, porque el capitalismo busca rápidamente nichos de negocio, ha visto, o vio ya hace tiempo, que el ocio es un negocio. Vaya, perdón por la redundancia. Una contradicción lógica. Y entonces lo han comercializado. Y entonces el ocio ahora se ha convertido en un lujo. Ya. No en un derecho de la clase trabajadora. Porque, por ejemplo, tú no puedes viajar si no tienes dinero. Entonces, además, hacen creer a la gente, porque el sistema, como le interesa que eso se convierta en un negocio y, por lo tanto, ganar dinero, lo que han hecho creer a la gente, que el ocio es, pues, hay que viajar por narices, hay que tener, pues, el mejor equipo. Bueno, no sé, ya no sé si no tenéis equipo de música, como cuando yo era joven y todas estas cosas. Toda una serie de cosas que hacen que el ocio lo convierta en un negocio. Y, por lo tanto, la gente que ya vive en los últimos peldaños de la clase trabajadora o incluso de la gente lumpenizada, pues, no puedan acceder a un ocio que debería ser un derecho revolucionario de la gente. Y, en cambio, se lo han convertido en un negocio. Con lo cual, sirve, pues, todavía para mostrar más la desigualdad social, la explotación y, además, pues, para crear, pues, unos guetos impresionantes, no realmente sociales, sino también mentales. Porque cuando la gente no puede acceder a determinadas cosas que se considerarían que debían ser un derecho, pues, también, pues, todos estos rollos que nos están explicando de las depresiones y demás, que existen, existen, no porque la gente, hombre, habrá depresiones porque uno no le hará caso se han enamorado de alguien y no le hacen caso. Esto pasa en la vida, ¿no? También pasaba en los estados comunistas. Pero, fundamentalmente, las depresiones vienen porque, como han hecho creer a la gente que estas cosas son necesarias para que tú puedas vivir, cuando no son necesarias para vivir, pero te han hecho creer que es necesario para vivir, como tú no puedes acceder a ellas, al igual que a otras cosas no puedes acceder, pero incluso no puedes acceder ni a este ocio, pues, entonces, esto también te genera, pues, una depresión. Por lo tanto, hay mucha gente que está de depresión, no solamente porque no se puede ir de vacaciones, sino, pero, bueno, el hecho de no poderse irse de vacaciones porque no tiene dinero, pues, también le afecta al coger también todas estas depresiones. Y, por lo tanto, yo siempre he reivindicado y reivindicaré que el ocio, el ocio, y el ocio no es ir al bar solamente, o irte a la discoteca, es un derecho revolucionario, porque Marx y Engels lo que decían era que lo que había que luchar era para que la gente tuviera cuantas más horas de ocio, mejor. Es decir, la distribución de la riqueza y el reparto del trabajo lo que conllevaba era a que la gente tuviera más horas de ocio y ellos entendían no el ocio ni el salvar, que no estaba a la taberna, como se llamaba entonces, y cuidado, no criticaban que la gente fuera a la taberna, sino que el ocio se puede entender como un desarrollo personal tuyo, es decir, porque tú, mejor, puedes tener tiempo libre pues para escribir, porque te gusta escribir, para leer, pues para ir al cine, para ir al teatro, para ir tal, es decir, que no estés pendiente de que tú tienes un montón de horas de trabajo y cuando sales no tienes tiempo de hacer absolutamente nada o simplemente haya un ocio que no te puedas pagar, ¿no? Hay gente que no se puede pagar el cine, que no se puede pagar el teatro, que no puede comprarse un libro, para leer, o es verdad que hay bibliotecas, pero a lo mejor no tienen los libros que a ti les interesan, es decir, hay toda una serie de cosas que deberían ser derechos adquiridos de la gente y los han convertido en un negocio y eso también lo decían Marx y Engels, por eso yo reivindico y reivindicaré siempre que el ocio es un derecho revolucionario de la clase trabajadora, lo que pasa es que evidentemente que en las tertulias lo que me dicen es que yo lo que defiendo es que los jóvenes hagan el botellón y que la gente se emborrache, ¿no? No, el ocio lo decía, a ver, que a mí no me parece mal que la gente haga botellón y si un día alguien que pilla a una turca, como decíamos cuando éramos joven, que la pille, pero lo importante, el ocio, es el disfrute y el crecimiento personal de la gente, que la gente tenga tiempo para hacer aquello, cuando salga de trabajar, aquello que considere que le hace crecer personalmente y disfrutar de la vida, eso es el ocio, como entendían Marx y Engels, por lo tanto, entonces, ¿qué ha ocurrido? pues que estamos otra vez como la época en que Marx y Engels escribieron esto, es decir, que tenemos tantas pocas horas libres que la única salida que tenemos pues es irnos al bar, ¿no? porque además es prácticamente lo único que muchísima gente se puede permitir, porque no se puede permitir unas vacaciones, porque no se puede permitir a lo mejor ir al cine todas las semanas, porque no se puede permitir ir al teatro todas las semanas, porque no se puede permitir comprarse un libro al mes, porque ya tiene dificultades a lo mejor para comprar los libros de los colegios de los niños, es decir, esto es lo que yo, hay detrás de esta frase que yo digo que el ocio es un derecho a los emocionarios y es un derecho que nos están quitando como todos los demás derechos. Esto es lo que, precisamente esto es lo que te voy a introducir ahora es lo que comentaba con Ernesto, ¿crees que ha calado en el imaginario colectivo la idea de un ocio que se instrumentaliza a favor del capitalismo? Y si me dejas desarrollarlo es... Claro, verdaderamente, yo por lo menos como lo entiendo y cuando hablo con amigos, mis amigos que, bueno, trabajan de X hora a X hora o de X hora a Y hora y cuando terminan de trabajar se ponen quizás a leer libros para ser más productivos, ¿no? Entonces, claro, verdaderamente el poco tiempo libre que se tiene lo estás instrumentalizando para ser más productivo y precisamente forma parte del negocio, ¿no? En lugar del ocio ese tiempo libre. Bueno, por lo que te he dicho, porque el ocio lo han convertido en un negocio y entonces dirigen el ocio o dirigen los intereses del ocio de la gente al negocio. Entonces, bueno, pues en un aspecto será que la gente se compre o se lea libros de cómo ser mejor broker en la empresa o cómo ser no sé qué o el hecho de que no, no, usted tiene que irse de vacaciones a venidor porque no tengo nada en contra de que la gente vaya a venido, ¿no? Pero bueno, entonces ves todo esto masificado, lleno de gente, tal, porque ¿quién se ha forrado con todo eso? Bueno, pues se ha forrado empresarios de turno, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que yo, lo que quiero decir, evidentemente, ¿por qué? Porque el ocio en estos momentos es un nicho de mercado para el crecimiento del capitalismo. Quiero tocar otro tema que no guarda mucha relación con esto, pero es un tema interesante y además te escuchaba hace poco hablar de él y además con una noticia que ha pasado hace poco pues yo creo que se puede complementar. Es el tema de la inmigración. Bueno, hace poco salía Pedro Sánchez, ¿no?, a decir que o a sostener un discurso que parece más un discurso de la derecha, entre comillas, que del Partido Socialista, que bueno, pondré aquí el fragmento, saldrá ahora en, creo que sabes cuál es el fragmento del que hablo, lo pondré por si alguien no lo ha escuchado y bueno, no sé si puedo saber tu opinión al respecto. Vamos a ver, el tema de la inmigración es un tema que tiene muchas aristas y entonces ni se puede ir al sector de la inmigración en mala a todos los inmigrantes fuera ni se puede caer en el buenismo. A ver, la inmigración también es un tema que utiliza el sistema capitalista porque le interesa y le conviene. Entonces, la solución a la inmigración está en los países de origen, es decir, que la gente pueda vivir dignamente en sus países de origen. Entonces, la gente, si puede vivir dignamente en su país, no va a emigrar, no va a emigrar a nivel masivo como estamos viendo. luego habrá gente que podrá irse y ya está, como siempre ha pasado en la vida. Pero el problema de la inmigración que tenemos ahora y vuelvo a lo que he dicho de ese capitalismo tecnológico, es el control de toda una serie de materias primas y todas estas tierras raras, el colton, el litio, el petróleo, etcétera, etcétera. Todo esto está en países africanos, fundamentalmente, y también de Latinoamérica, y también de Asia, ¿no? Por lo que pasa es que los asiáticos no llegan tanto aquí. Bueno, ¿qué hay? Pues hay multinacionales que están ahí controlando, intentando controlar todos estos recursos y por lo tanto con gobiernos corruptos allá, porque hay totalmente miserias, hambrunas, en el caso africano, en el caso latino, latinoamericano, no llega tanto, pero también hay miseria y demás, que hace que la gente pues tenga que salir porque no puede vivir. Es decir, no tiene esperanza de vida. Ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente sale. Bueno, la gente sale. Entonces, la gente, cuando sale de su país, ¿dónde va a ir? Pues no se va a ir a un país que esté igual que el suyo. Se va a ir a un país que entienden que están mejor, ¿no? Entonces, entienden, por ejemplo, que Estados Unidos está mejor o que Europa, está mejor. Bueno, pues entonces, evidentemente, África, pues está cerca de Europa, pues viene en Europa. En Latinoamérica, pues se reparten entre Europa y finalmente entre España por el tema del idioma o Estados Unidos. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, la gente viene. La gente está explotada allí. Por lo tanto, la gente no tiene esperanza de vida, por lo tanto, la gente sale. Y tú puedes hacer la ley que quieras aquí. Mientras la gente allí no tenga esperanza de vida, va a seguir viniendo. Entonces, cuando vienen, ¿qué pasa? Bueno, los que se consiguen quedar no tienen nada. Entonces, es la lumpenización total. Entonces, como necesitan un trabajo para tener los papeles o no sé qué, no sé cuánto, o si no, es igual, necesitan pagarse una habitación, necesitan comer, es decir, por lo tanto, necesitan trabajar. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que se les contrata. ¿Se les paga lo que se les tiene que pagar? No. Por la mayor parte de ellos, la mayor parte del salario se les paga en negro, ¿no? Con unas condiciones laborales pues que son un desastre. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es máximo beneficio para el empresario y al mismo tiempo pues devalúan el mercado laboral. Y esto hace que en sectores, por ejemplo, donde ellos más van a trabajar, que es el sector, el sector terciario, para entendernos, hostelería, restauración, etcétera, la construcción y demás, pues bueno, si ya, de por sí, ya es un mercado laboral precario con unas condiciones precarias, pues ahora ya lo son muchísimo más, ¿no? Salarios de basura, muchas horas trabajando, mucha parte del salario es negro, etcétera, etcétera, bueno, beneficio, pues para el empresario. Y luego hay otra, otra parte, que es, que esto, que le interesa que vengan, al mismo tiempo, no se establece ningún tipo de búsqueda de una integración social. Entonces, lo que creas, como esta gente no tiene nada, pues ¿dónde va a ir a vivir? Pues va a ir a vivir a barrios donde los pisos son más baratos o las habitaciones donde viven son más baratos, y entonces, ¿qué ocurre? Que ya son barrios que tienen problemas y se construyen guetos y esos guetos al mismo tiempo tienen subguetos porque la gente al final se reúne por afinidad cultural y por lo tanto es un gran gueto con subguetos, con muchísimos problemas, problemas de convivencia porque al no haber una política de integración social pues hay problemas de convivencia y al mismo tiempo hay choque cultural porque el problema es que la gente que recibe la inmigración en sus barrios pues sus barrios se han transformado de la noche a la mañana y por lo tanto ahí hay una conflictividad ya cultural y de convivencia. Luego están pues estos discursos porque si hay más delincuencia porque hay más inmigrantes y tal que todo esto luego se ve que no es así pero es igual pero la gente si tiene la percepción de la delincuencia pues también se lo creen. Entonces todo eso al sistema ya le interesa porque es una manera de enfrentar a la gente que está abajo. Entonces de golpe aparecen estos partidos que hablan que si los inmigrantes que si no sé qué no sé cuántos y tal y cual pero son partidos creados por el sistema porque ya le va bien que haya este discurso anti-inmigración porque esto sirve pues para que gente de aquí es decir la autóctona o inmigrantes que llevan ya años aquí y por lo tanto tienen derecho a voto y no sé qué y también se sienten amenazados por perder esos derechos laborales o esas ayudas sociales por nuestros nuevos inmigrantes que llegan que tienen menos que ellos y entonces pues se crea ese caldo de cultivo que luego pues da lo que dan los resultados electorales pues como hemos visto ahora en Alemania con alternativas por Alemania o en Francia con Le Pen o en Italia con Giorgia Meloni pero que son partidos sistémicos no son Hitler para entendernos que Hitler también era un partido sistémico pero bueno no vamos a entrar ya en historia de Alemania pero me refiero que son partidos sistémicos ¿por qué? porque cumplen la función que ya le interesa al sistema que es enfrentar a la gente entonces el discurso de Pedro Sánchez claro Pedro Sánchez primero nos habla de la migración circular ¿no? que es no voy a traer inmigrantes de allí pero que estén solamente un tiempo porque tendrán un contrato no sé qué pues esto es ya la explotación total porque es que vaya el empresario allí con las condiciones que le dará la gana se los traerá aquí trabajarán porque la mayoría van a ser para el campo para la deje y punto ¿no? y luego los devuelves tal evidentemente si tú te vas a un país de estos Senegal en Mali no sé qué por desgracia están hechos un desastre pues claro la gente si bien le dan 600-700 euros al mes cuando lleguen allí pues son pues bueno pues se comprarán medio país ¿no? entonces pues claro te van a aceptar todo bueno pero ya es la explotación y luego claro tiene que a veces este discurso que le ha hecho también o las shorts ¿no? claro ¿por qué? porque claro aunque todos sirvan a los amos del cortijo hombre todos quieren ser el gerente mayor del reino entonces claro no quieren perder la poltrona entonces como ahora han visto de que electoralmente pues este es un tema que va a estar ahí y que sacan votos estos partidos pues dicen hombre no yo no le puedo dejar el discurso de de la inmigración a estos partidos porque si no me van a comer la tostada entonces las deportaciones hombre vamos a ver quien no se comporte pues que se le deporte es decir eso esto es de cajón es decir si tú vienes a un país y te dedicas a lo que te dedicas es decir a robar a violar a no sé qué pues lo ida afuera se acabó esto a ver es que esto es de cajón ahora el problema es que también que eso le afectará a todos estos partidos que dicen tal 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 si no se cambia la ley y la ley europea porque dependemos de la ley europea tú no puedes deportar a quien te dé la gana porque hay toda una serie que tienen derecho para deportar pero bueno esto es así es decir el problema principal repito no es tanto que se deporte o se deje de deportar a quien a quien delinque delinque pues oiga afuera ya está yo no voy a defender que la gente que delinque se tiene que quedar aquí el problema de la de la inmigración repito está en los problemas en los países de origen pero no se va a arreglar porque eso es algo que le va le interesa al sistema capitalista para sacar sus máximos beneficios con costos muy bajos y además luego tiene la segunda parte del beneficio que es pues llegar aquí a los países digamos donde hay todavía una serie de derechos laborales adquiridos y conseguidos durante años de lucha destrozarlos porque creas un ejército por detalle de reserva como decía Marx se me iban ocurriendo preguntas paralelas y las iba respondiendo todas una a una así que yo creo que vamos a zanjar el tema este de la inmigración que me ha parecido muy sólido tu análisis yo creo que a la gente le va a gustar mucho quería comentarte también y ya con esto acabamos el bloque de la política y pasamos al de Dios y al del fútbol el tema de los impuestos bueno es un debate que siempre está ahí es interesante quiero preguntarte por tu opinión claro piensa que yo soy joven yo estoy en la época de los youtubers y todo esto y pues muchos youtubers se van a vivir a Andorra ¿cómo ves tú esto de eso? de que pues un youtuber x youtuber o x empresario que gana mucho pues se va a Andorra a vivir para no tributar en España pues hombre pues que luego son los primeros que se ponen la bandera ¿no? y que hablan de España a ver los impuestos son necesarios para mantener una serie de servicios y los impuestos se pagan en todos los sitios y se han pagado en los países comunistas también se pagaban impuestos es decir porque tú tienes que mantener una serie de servicios por lo tanto los servicios los tenemos que pagar bueno pues en teoría el que más gana pues tendrá que ser el que más pague ¿no? es decir porque luego esta gente también dice no yo no utilizo los servicios de España bueno no lo sé si los he utilizado ¿no? supongo alguna vez debe ir al médico ¿no? no creo que vaya siempre al médico privado entonces es decir esto se tiene que pagar es decir a mí me parece bastante mal no voy a decir lo que pienso directamente pero me parece bastante mal que tú estés ganando dinero en España y te vayas a otro país o pongas tu domicilio social o fiscal perdón domicilio fiscal en otro país para pagar menos impuestos en un país encima en el que ni vives ni vas a ir a nada bueno pues ir de vacaciones un día pero no vas a ir a ganar nada si tú estás ganando dinero aquí pues hombre pues lo mínimo es que pagues aquí y mantengas el texto los impuestos son muy caros o poco caros o son muy altos o bajos o no sé qué bueno yo creo que a proporción quienes más pagamos somos los que menos tenemos porque no podemos esconder nada porque los que tienen mucho pagan muy poco en comparación con lo que tienen lo que pasa que el que tiene mucho no quiere pagar nada este es el problema entonces claro dicen que esto de la solidaridad es un cuento chino porque la gente que se espabile como pueda bueno esto ya es pensamiento político pero yo lo que más les critico es que luego se ponen la bandera y que son muy españoles y no sé qué la gran mayoría de estos que digo no son ante los youtubers también los empresarios luego se ponen la bandera de que ellos son muy españoles y no sé qué no sé cuánto bueno pues si uno se siente muy español lo que tiene que hacer es contribuir y ayudar a que la sociedad y los que menos tienen pues tengan al menos derecho de ir a de ir a un médico no tener que estar pagándoselo todo pero bueno son supongo cuestiones ideológicas de cada cual y claro aquí surge otro debate que es muy interesante y es que dentro de los propios países se hacen competencia porque claro tú te vas a Andorra por ejemplo que está aquí no se hacen competencia a las comunidades autónomas por ejemplo pero bueno esto está en la primera vergüenza es decir si tú vives en la Unión Europea y la Unión Europea que se mete en todo porque no establece un impuesto único para todos los países europeos se acabaría esta comedia pero no les interesa claro porque hay países por ese modelo a ver si yo me iría de la Unión Europea empezando por ahí pero ya que estamos pues que hagan un impuesto único porque hay países que son paraíso fiscal dentro de la Unión Europea Luxemburgo es un paraíso fiscal Irlanda es un paraíso fiscal entonces ¿de qué estamos hablando? ahora las leyes laborales sí que en todos los países son iguales ¿no? entonces es decir restrictivas para la clase trabajadora entonces es decir para lo que interesa sí que hacemos leyes que son iguales para todos los países pues ponga usted una ley fiscal una política fiscal para todos los países igual y que todos los países es decir el IVA sea igual en todos los países y el impuesto de sociedades sea igual en todos los países y el IRPF sea igual en todos los países y entonces acabará la comedia esta pero claro si tú mantienes uno de los países fundadores que es Luxemburgo es un paraíso fiscal si tú te vas a Luxemburgo que es un país pequeñito y en la capital se llama Luxemburgo hay una calle en la calle principal tú vas por la calle y vas a un bloque de pisos y en un bloque y entras y en el bloque hay como 400 de estos carteles ¿no? de sociedad no hay ninguna están ahí pero ninguna existe ahí pero claro el medio fiscal es la calle esa y ese edificio o ese piso en un piso o en un despacho puede haber 50 empresas en teoría la realidad es que no hay nadie piso a ver no vacío no estará a lo mejor hasta vivo yo hay gente que vive ahí en ese piso y cobra por poner el decilio fiscal ahí las empresas entonces esto es una vergüenza ¿no? entonces ¿para qué sirve la Unión Europea? bueno pues la Unión Europea sirve porque la Unión Europea es representante de las élites globalistas y estos amos del cortijo y las políticas que se hacen son esas ya está y tienes ahí a la señora von der Leyen esta pues que es la representante máxima de todo esto ya está de la mentira punto pues los que estaban antes no estoy diciendo que ahora haya venido ella y haya hecho no no los que estaban antes bueno pues que hagan una política fiscal y se acabó igual que en España ¿por qué no hay una política fiscal en toda España? ¿por qué en Cataluña se paga más que en Madrid? y en Madrid se paga menos que en Andalucía o en otros no perdón usted estamos en España ¿no? pues todo el mundo pague lo mismo bueno tenga el mismo tipo de impuestos luego el que tenga más pagará más pero bueno pues ¿por qué se hace? bueno porque interesa conviene y todo son comedias y ya está pero siempre a favorecer porque yo no voy a sacar ningún beneficio si me voy a Madrid porque claro en Madrid ¿dónde está el beneficio de Madrid? si soy millonario ¿no? porque el impuesto de sociedades es menor el impuesto de sucesiones es menor y no sé qué si soy millonario pero si soy un trabajador mondo y lirondo pagaré lo mismo en Cataluña que en Madrid esta es la política la política al servicio de los amos del cortijo de los que mandan de verdad no de la gente de los que mandan de verdad lo que pasa es que los conden y la gente pues se cree determinadas cuentas y decir no claro y ahora si se muere mi madre o mi padre y me tiene el pisito no sé qué entonces pagaré menos bueno usted pagará menos por el pisito sí que yo si se muere mi familia y me deja un pisito yo aquí en Cataluña pagaré más que una persona de Madrid igual que yo vale de acuerdo pero ¿quién saca más beneficio? pues esas sociedades industriales la señora Botín por ejemplo ¿no? claro un familiar y le deja todas las acciones y todo esto pagará dos pesetas o dos euros ¿no? en cambio nosotros aunque tengamos que pagar poco pagarán mucho más a proporción que pagará por la señora Botín ya un impuesto regresivo que se llama ¿no? cuando los que más tienen pagan menos los impuestos en la sociedad capitalista las paga la gente pobre porque es la gente que está controlada la gente rica aunque pague en proporción paga mucho menos que lo que paga entre ellos porque la mayoría de las leyes hacen esas trampas contables que son legales que les permite no declarar todo lo que tienen pues ya está entonces no estemos contando es decir los impuestos los paga siempre la clase trabajadora no los pagan los ricos yo no digo que los ricos no paguen impuestos hay algún rico que me esté viendo y diga no yo pago impuestos si usted paga impuestos pero usted a proporción paga menos impuestos que yo porque yo tengo que pagar por todo lo que tengo usted no paga por todo lo que tiene ni por todo lo que gana yo creo que con todo esto que hemos hablado está bien cerrado el bote o sea el bote el bloque de la política el bote no es otra cosa bueno el bote esto con bote de la lotería pues oye encantado puede ser un millonario el tema vive Andorra también quería preguntarle ahora por la idea de Dios la idea de Dios tú has estudiado teología y filosofía es decir saqué matrícula de honor en la asignatura de Dios ¿sí? de teología pues entonces estarás familiarizado con los argumentos principales a favor y en contra de la existencia bueno la teología en verdad presupone ya la existencia de Dios hombre sí claro la teología viene del griego que es teozlogia que es la ciencia de Dios claro si no si la teología no cree en Dios estamos jodidos vamos mal vamos mal y cuál es cuál es tu posición no a ver vamos a ver la teología será por supuesto que Dios existe claro por lo tanto no se habla de a ver las pruebas de la existencia de Dios esto era una cosa de la edad media de los escolásticos hoy en día no se estudia esto a ver se estudia pero no se escribe para demostrar que Dios existe bueno hay filósofos analíticos William Lane Craig por ejemplo con el argumento cosmológico Karam ya bueno pero me refiero desde el punto de vista teológico a ver ya se entiende que Dios existe y por lo tanto a ver lo que se a ver la prueba fundamental que está en teología de la existencia de Dios en la vida misma punto está en la creación no se busca más pruebas de Dios eso está en la suma teológica de Santo Tomás por ejemplo de Aquino pero a ver el tema de Dios existe o no existe a ver yo en eso sí que soy muy lógico como los filósofos lógicos es decir que decía Wittgenstein en su Tractatus lógico filosófico que de lo que no se puede demostrarnos no vale la pena hablar entonces ni los que creen en Dios pueden demostrar que Dios existe y los que no creen en Dios tampoco pueden demostrar que Dios no existe por lo tanto esto es un tema personal y particular la gente creerá o no creerá lo que una cosa es la religión entendida desde el punto de vista individual de cada cual y cada uno y otra cosa es la iglesia como institución o que se quiera convertir a la religión en parte de la política de un país esto son cosas distintas no tiene nada que ver con la existencia de Dios tú puedes creer o no creer tampoco yo no sé si el mundo lo ha creado Dios o ha salido por generación espontánea como eso no va a demostrar nadie desde el punto de vista científico ni lo otro pues crees o no crees esto tampoco tiene mayor importancia lo importante es que la religión no sea una parte de la política de un país es decir que la religión se entienda como algo personal y privado de la gente que haya centros religiosos que la gente quiera ir pues a ver en la hereda donde yo viví había iglesias había iglesias católicas y había iglesias protestantes que eran las dos religiones que más había en aquella época allí no había musulmanes bueno pues entonces ya está es decir las iglesias tenían un acuerdo con el Estado para entrar es verdad que luego la iglesia protestante sí que se metió ya más en política pero cada uno la religión se hacía es decir el Estado no hacía nada no tenía nada a nivel religioso había fiesta el día de Navidad no porque fuera Navidad pero era fiesta y la gente pues celebraba la Navidad y el que era creyente pues celebraba la Navidad desde el punto de vista creyente en la noche buena bueno pues este este es el tema de la religión ¿no? que la iglesia tenga su apartado para aquella gente pues que sea creyente y considere que necesita pues ir a las misas o hacer las eucaristías o hacer o que su familia su familiar sea muerto pues le hagan el responso bueno pues se siente digamos bueno bien con eso cuando Marx y Engels hablan de que la religión es el opio del pueblo es evidente que es una época donde la religión tiene mucho peso en lo que es la política y el sistema de dominación de las élites a la clase trabajadora o incluso las clases campesinas ¿no? hoy en día la religión no puede ser opio de nada por lo menos en Europa Occidental en otros países pues sí pero hoy en día la religión es verdad que bueno la religión desde el punto de vista institucional pues no tiene tiene un peso más bien bajo o relativo es decir no se toman decisiones políticas en función de la religión ¿no? es decir bueno este es el camino que hay que ir con la religión es decir que quiera creer que crea y el que no pues que no crea es decir esto son cosas particulares de cada uno está a ver la teología a mí me interesó y me parece que es una carrera a ver la carrera si te gusta y te tiene que gustar te aporta muchas cosas a nivel personal de conocerte incluso a ti mismo bueno te puedes creer todo lo que te dicen o no lo que dicen pero sí que a mí me sirvió pues a nivel personal es decir punto está por ejemplo hay cosas de que se estudia en la carrera por ejemplo las éticas sexuales o cosas de estas que bueno pues las haces porque las tienes que hacer pero también entiendo de que hablar de ética sexual en teoría quien no tiene que tener sexo pues me parece una pamplina ¿no? pues luego por desgracia ves que algunos tienen sexo con quien no lo deben de tener ¿no? en principio no debían tener sexo con nadie ¿no? porque hacen el voto de castidad pero encima luego hacen sexo con niños ¿no? entonces no digo todos pero si hay una parte que lo ha hecho ¿no? entonces a mí estas cosas pues me interesaban menos las hice porque estaban en la carrera y las tienes que hacer pero luego otras cosas que a lo mejor están más cercanas a la filosofía ¿no? pues son interesantes porque esta asignatura de Dios pues este de misterio de Dios que se llama la asignatura pues es una asignatura que incluso se enseñaba al menos el profesor que yo tuve pues te lo enseñaba con problemas prácticos de la vida ¿no? entonces bueno pues te sirve para cosas es decir no es es decir no todo tiene respuesta científica ¿no? y yo creo que hay parte de la vida incluso el propio Marx y Engels ¿no? que se consideraban materialistas el materialismo y el idealismo son escuelas filosóficas del momento ¿no? la gente lo tiene que entender porque parece que la gente la obra de Marx y de Engels también hay que situarla en un contexto siempre siempre las cosas hay que situarlas en el contexto en el que están escritas y entonces lo que hay eso es una obra que lo que hay es desde el punto de vista materialista es una una ataque contra el idealismo que considera que el espíritu es lo que crea el mundo ¿no? lo que crea la conciencia y que todo está representado antes de crear la materia está representado en una idea que es lo que marca Platón y sobre todo ellos hay que decir además que Marx y Engels son alemanes y el idealismo alemán en ese momento Fichte Hegel Gottlieb toda esta toda esta gente incluso los románticos alemanes de aquella época eran muy idealistas y por lo tanto ellos lo que hacen es un ataque filosófico a todo eso entonces pero es decir las cosas en estos plantamientos no son no son blanco y negro es decir ni el materialismo no tiene ninguna parte de idealismo ni el idealismo no tiene ninguna parte de idealismo de materialismo por lo tanto el propio Marx y Engels pues también tenían su pizca de idealismo ¿no? de la filosofía idealista y del pensamiento idealista lo que pasa es que evidentemente ellos no creían que la idea era lo que hacía lo que había creado el mundo sino que el mundo no era la materia y cuando hablo de la materia no me refiero a esto sino la realidad ¿no? la realidad cotidiana es lo que te hace creer y lo que te hace formarte ¿no? una idea preconcebida de algo bueno pero entonces en ese aspecto primero filosófico y fundamentalmente por el peso que tiene no tanto la religión en sí sino la iglesia el peso que tiene la iglesia sobre las sociedades de aquella época es cuando hablan de la religión como opio del pueblo ¿por qué? porque la religión en ese momento se utilizaba como dominación ¿en qué sentido? era usted no haga la revolución no la proletaria ¿por qué no? pero si no no se levante aunque esto esté pasándolo mal sufriendo no lo mal no tenga para comer y no sé qué no se levante contra el poder establecido porque Dios le premiará en la otra vida ¿no? y entonces era es cuando te dicen es la frase ¿no? de que la religión pues lo sirve de panacea para que la gente no se mueva que le da una esperanza no en la vida material sino en la vida espiritual y por lo tanto es el opio ¿qué significa el opio? pues significa decir bueno estamos muy mal pero cuando me muera pues Dios como he sido pobre miserable lo he pasado mal pues entonces Dios estaré al lado de Dios y la vida celestial la tendré maravillosa es a lo que ellos se refieren esa es como hay que entender la frase esta es decir desde el punto de vista de la importancia de la idea religiosa y de la iglesia en sí como institución sobre todo en los países católicos pero también en los países protestantes de dominación de las clases bajas en aquella época pues el incipiente proletariado y sobre todo las clases agrícolas ¿no? que era lo que tenía el peso porque esa frase es de la ideología alemana estamos hablando del principio del siglo XIX 1840 antes de las revoluciones burguesas del 48 por lo tanto es como hay que entender la frase pasa que luego la frase es verdad que queda muy bien y tal pero la frase hay que entenderla en ese contexto es decir ellos evidentemente no creen en Dios porque no creen en una idea que sea la que cree el mundo pero ellos no están en contra de que haya gente que crea porque ellos tienen amigos que son creyentes es decir lo que están en contra es de la utilización de la idea de la religión como dominación de las clases desfavorecidas es decir bueno entonces yo repito es decir a mí el creer no creer pues es bueno es decir lo importante es que lo que tengas claro es que la iglesia no puede imponer dentro de la sociedad incluso a los creyentes no puede imponer la agenda política es decir tú puedes ser creyente y estar en contra del aborto porque evidentemente una de las clases fundamentales de los dogmas de la iglesia en este caso de la iglesia católica que estamos en España también de las protestantes pero bueno los protestantes no tienen dogmas de fe pero bueno hay cosas que son pilares básicos pero en la católica pues si es verdad que un dogma de fe el derecho a la vida es decir la vida te la da Dios y te la quita Dios bueno tú puedes ser creyente y tú puedes ser presidente de gobierno pero tú no puedes negar el derecho al aborto por las limitaciones que quieras poner por el hecho de ser creyente la agenda no la puede marcar la política otra cosa es que yo por ejemplo te voy a decir claro no estoy a favor del aborto libre no digo así de claro como tampoco estoy a favor de la eutanasia libre es decir no estoy a favor es decir no creo que hay que tener bueno una serie de casos de condiciones y que estén bien estudiadas como tampoco estoy a favor de la ley trans esta que han hecho de que un niño de 8 años se puede cambiar de sexo no tampoco estoy de acuerdo luego a ver si una persona ya es adulta considera que se tiene no se siente hombre o no se siente mujer y quiere ser bueno entonces ahí es otro tema una persona adulta habrá unos estudios médicos o no o lo que sea y tal y hombre y después alguna cosa que ya me parece también una charlotada y me parece un insulto a la humanidad es hablar de que la gente se puede cambiar de sexo 10 veces a ver vamos a empezar un poco serios de la vida me parece a mí que hay que ser un poco serios y un poco y esto no tiene nada que ver por el hecho de que ya haya estudiado autología sino me viene también de de un mundo comunista porque el mundo comunista lo que defiende es la dignidad humana y entonces me parece que esto son cosas que defienden la dignidad humana es decir en los países comunistas había el derecho al aborto pero no es un aborto que ahora yo estoy y quiero abortar bueno vamos a ver usted que ha pasado para que usted pueda abortar y hombre evidentemente la eutanasia no existía pero también eran épocas diferentes y hombre los cambios de sexo de verdad que no había ni posibilidad de hacerlas por el tema científico y médico a ver estaba respetada la gente que era homosexual y demás que yo no tengo nada es decir quiere ser homosexual o eso no quiere ser o es homosexual o lesbiana o demás a mí lo que critico es la charlotada en la que se ha convertido todo esto y tú crees por ejemplo que un hombre o sea he entendido el concepto de que no puedas cambiarte de sexo diez veces pero por ejemplo una vez o sea que el sexo no sea solo biológico sino que y tampoco la psique sino que sea por ejemplo biopsicosocial vamos a ver hay una cosa que es clara en la ciencia a ver de géneros hay dos masculino y femenino que ya no podemos empezar es cambiar que de cambiar que la hay más géneros no hay género masculino y femenino porque esto es la vida masculino hay hombres hay mujeres igual que hay perros hay perras hay gatos hay gatos hay leones hay leonas masculino y femenino yo no conozco ningún otro género esto es biología esto es primero de biología no de biología esto te lo enseñan cuando yo iba al colegio en ciencias naturales es decir no hay más yo no conozco ningún otro género más allá de masculino y femenino luego bueno yo entiendo respeto porque yo conozco gente bueno pues que a ver como lo diga la palabra no quiero ofender a nadie ni morfológicamente es un hombre es de género masculino pero bueno yo no discuto que se sienta mujer se sienta femenino yo no o al revés es decir una mujer porque se sienta hombre yo no pongo en eso en disputa ni en discusión pero bueno es decir pero primero vamos a ver es decir no puede ser una persona con 8 o 9 años pues me cambio de sexo vamos a ver un poco de seriedad ¿no? en la vida es decir bueno vamos a ver ahora en el momento pues sí pues si se ve que esta persona pues se siente mujer o se siente hombre pues bueno y hace un cambio pero yo entiendo que si tú te sientes mujer o te sientes hombre y eres un hombre que te sientes mujer o eres una mujer que te sientes un hombre te cambias de sexo una vez punto porque entonces creo que te sentirás realizada como persona es decir en el momento en que tú al menos físicamente te veas como una mujer o te veas como un hombre ¿vale? si yo eso lo puedo entender y repito yo conozco gente y sé que hay mucho sufrimiento detrás sé que hay mucho sufrimiento detrás porque conozco casos y sé que hay mucho sufrimiento detrás de rechazo familiar de rechazo social es decir hay mucho sufrimiento detrás y me merece el máximo de respeto ahora lo que yo no entiendo es que tú me hago mujer y al cabo de tres años no me hago vuelvo a ser hombre hombre esto usted no es que se sienta mujer sienta hombre usted hombre y después estas cosas ya de gente que ni se hace ni se opera ¿no? no ahora yo puedo decir que me siento mujer y encima me peleo con una cajera del supermercado porque me tratan masculino hombre es que vamos a ver yo creo que estamos entrando en unas payasadas y unas charlotadas que es demasiado perdón a ver estamos hablando de temas muy serios de temas muy serios es decir a ver yo me pongo una falda y soy una mujer o el otro se pone un pantalón y soy un hombre o ahora soy un binario o soy terciario o a ver oiga vamos a ver vamos a dejar de decir tonterías es decir estupideces vamos a ver si hay personas que no se sienten y además lo están pasando mal porque están sufriendo porque no se sienten identificados con la morfología que le ha dado la vida no entro ni se la ha dado Dios ni no no le ha dado la vida es decir pues los cromosomas pues tienes los cromosomas masculinos o tienes cromosomas femeninos ¿por qué? pues bueno no lo sé bueno no te sientes identificado con eso y de verdad realmente lo estás pasando mal y tú te sientes mujer o te sientes hombre hombre yo creo que realmente la persona esta persona en el momento que haga un cambio de sexo pues ya estará bien ¿no? digo yo hemos visto ahora por ejemplo el caso este de un policiano que ha matado a la mujer o no sé qué y cuando ha ido a la cárcel no yo me siento una mujer ala ya no es violencia del género hombre vamos a ver vamos a vamos a ser un poco serios en la vida porque al final el problema es que los derechos de gente que ha estado luchando por estos derechos es decir lo que se ha conseguido gracias a la lucha y gracias a gente que lo está pasando mal pues al final se convierte en una pamplina y además generan rechazo es decir a ver es como lo mismo que lo del día del orgullo el día del orgullo se ha convertido en una fiesta capitalista para ganar pasta no para luchar por los derechos de la gente del colectivo LGTBI se ha hecho para ganar y además yo con todo mi respeto yo te conozco gente homosexual y lesbiana no sé qué gente que está en contra de esto porque sabes allí oye de unas maneras perdona algunas personas con todo mi respeto que merece todo el mundo respeto es que parecen un esperpento entonces hombre esto no es lucha y aparte yo lo siento las luchas de los colectivos esto es otra otra comedia que nos ha metido la sociedad capitalista de la lucha de los colectivos no es la lucha de la clase trabajadora porque como decía Rosa Luxemburgo que por cierto la sacan todas las feministas cuando Rosa Luxemburgo odiaba a las feministas odiaba el feminismo y odiaba a las feministas y si no que se lea en sus escritos sobre los derechos de la mujer y la lucha de la mujer y verá como las ponía de vuelta y media igual que Clara Zetkin o Alessandra Kolontai que también las citan las tres las ponían de vuelta y media los feministas como decía Rosa Luxemburgo la liberación de la mujer y ya lo decía en esos momentos porque es verdad que en aquella época los homosexuales estaban muy perseguidos y nadie se atrevía a hablar de eso la liberación de la mujer la liberación del colectivo o la liberación de las minorías raciales en los países del primer mundo como decíamos en mi época de joven se conseguirá a raíz de la clase trabajadora porque la gente no está discriminada por ser mujer o por ser homosexual o por ser negro está discriminada por ser trabajador porque a la señora Ana Botín no la discrimina nadie es más ella discrimina mujeres porque despide igual en su empresa del Banco Santander a mujeres y a hombres con la misma miseria toma por saco pero a la señora Ana Botín no la discrimina nadie por ser mujer las Kelly's de los hoteles están discriminadas por ser clase trabajadora y encima la mayoría inmigrantes pero por ser clase trabajadora a un homosexual que sea actor de cine no le discrimina a nadie a un homosexual que le discrimine en su puesto de trabajo es porque es un trabajador y lo mismo a los negros que juegan en la NBA no le discrimina a nadie en cambio al negro del Bronx le pecan paliza a los policías o le matan pero es por ser clase trabajadora y con cuidado y con eso no quiere decir que no existe la violencia de género claro que existe la violencia de género y a mejor la pareja de la señora Ana Botín le puede pegar una paliza pero ese es otro tema eso no es el derecho de la mujer es un problema cultural igual que a un homosexual le puede pegar una paliza a un homosexual millonario un gilipollas pero esos son otros problemas pero cuando hablas de los derechos hablas de los derechos los derechos no son de los colectivos lo que pasa es que nos ha hecho creer el sistema y ahí la gente ha caído en que las luchas son las luchas de los colectivos que si es el feminismo que si es el colectivo LGTBI que es el colectivo que es el indigenismo que si no sé qué y que si no sé cuánto y eso que lleva la atomización de la clase trabajadora y ya le va bien porque la división y la lucha interna dentro de la clase trabajadora es la fuerza que le da el poder a la élite y por eso defiende eso porque quien patrocina por ejemplo hoy en día tú vas a reclamar los derechos del colectivo LGTBI y vas al día del orgullo y quien está pagando el día del orgullo empresas capitalistas que explotan a gente en su empresa sea heterosexual homosexual o asexual quien patrocina el 8M empresas que joden a la gente sea hombre o mujer entonces de qué estamos hablando de qué estamos hablando pues estamos hablando de lo que existe en realidad es una explotación de la clase trabajadora y la liberación de toda de la clase trabajadora viene a través de la revolución proletaria y entonces se solucionaron los problemas también de todos estos colectivos como clase trabajadora no estarán discriminados porque lo que tienen que entender es que su discriminación no está por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser homosexual o por el hecho de ser indígena o por el hecho de ser negro o por el hecho de ser blanco sino está en su condición de clase trabajadora y ya sé que me he ido de Dios pero como soy marxista me he ido a la realidad material y no a la realidad espiritual que nos desvía de la atención el opio claro porque a lo que te dirían es que Dios nos quiere a todos ya claro Dios nos quiere a todos lo que pasa es que Dios quiere a todas sus criaturas el problema está en que los que representan a Dios que son los que mandan y cuando digo los que mandan el poder económico porque estos bancas y todos a las misas se dedican a joderle la vida a la mayoría de las criaturas de Dios Dios no te jode la vida exista o no exista Dios no te jode la vida te la joden los que mandan me quedas con la duda de si crees o no crees en Dios yo tengo una creencia particular en Dios tengo una creencia particular y ya está ahí lo dejamos ahí lo dejamos me parece bien como Dios es del Madrid pues entonces tengo que creer algo en Dios Dios es del Madrid eso dirías que Dios es del Madrid por lo tanto como Dios es del Madrid hay que creer hay que creer hombre fíjate todas las remontadas de los últimos segundos solo se explican por la intervención divina eso entonces por lo tanto algo hay que creer en Dios porque si no creemos en Dios los madridistas entonces vamos mal entonces hay que tener una creencia particular en Dios pensar pensar que es fruto del azar ¿no? tantas remontadas en el último minuto durante tanto tiempo la mano la mano de Dios que mueve la pelota para que los delanteros o los jugadores del Madrid metan el gol en ese minuto clave para que entonces eso es la mano divina eso ya mira ahí Santo Tomás de Aquino ya pondría una nueva prueba de la existencia de Dios la sexta vía la sexta vía de Real Madrid si Santo Tomás de Aquino viviera ahora pues ya pondría claramente que esta es una de las vías de demostración de la existencia y como como veis a como veis al Madrid esta temporada por ahora mal mal bueno ayer esto claro la gente no lo sabe pero esto se graba después de de septiembre bueno pues por ahora mal bueno yo creo que ayer no sé cuándo lo sacaréis el día el partido contra el Betis en el Bernabéu bueno mejor la segunda parte pero la primera muy floja se le vieron cosas más interesantes pero yo creo que mal mal por el sentido de que complicado sustituir a Kroos creo que Ancelotti no da con la tecla adecuada yo creo que Valverde que es un excelente jugador no es el jugador para sustituir a Kroos yo creo que ese papel lo puede hacer Bellingham o lo debería hacer Bellingham lo que ocurre es que claro también está lesionado pero lo que aparte de que no hay jugadores que están mal de forma supongo que eso irá mejorando a nivel que pasaría a medida que pasen los partidos y pasen la jornada pero yo creo que el problema es de concepción de juego yo creo que Ancelotti tiene que tener claro de que sin Kroos no puede jugar a lo que jugaba la temporada pasada y que la configuración de la plantilla hace que el equipo tenga que jugar a otra cosa lo de ir con vertical juego más directo presión mucho más adelantada robar más cerca del área contraria bueno luego el entendimiento entre los tres de arriba o los dos de arriba según como termine de poner todo esto se irá dando a medida que pasen los partidos teniendo en cuenta que llegaron de vacaciones tuvieron que poner a jugar las supercopas y no ha habido esas pretemporadas que existían antes de que había un mes preparando el equipo y por lo tanto son automatismos que supongo que a lo mejor ya para diciembre o así o antes ya el equipo en ese aspecto de encontrar a Mbappé o de funcionar colectivamente pues funcionará mejor yo creo que el problema fundamental es de la idea de cómo se tiene que jugar o cómo tiene que jugar el Madrid ya y a nivel de suplentes como ves a pues los típicos ¿no? Brahim Guller yo creo que el Madrid tiene equipo para que los suplentes puedan ser titulares en cualquier momento y yo hay también creo que Ancelotti tiene un error que es hacer los cambios muy tarde cuando hay jugadores que se ve que no están porque tampoco es una diferencia abismal entre lo que hay en el campo entre los que él considera titulares y los suplentes no hay una diferencia abrumadora ¿no? yo creo que tampoco es tan no se nota tanta diferencia si quitas a Rodrigo y pones a Brahim por ejemplo no creo que no se nota tanto yo creo que Guller es un jugador que te aporta muchísimo en Drici te puede dar dentro de lo que cabe evidente que no es Mbappé pero tampoco es un pelele que pasa por ahí en el centro del campo pues tiene Joros Ceballos un jugador que te puede aportar mucho Modric también Camavinga también es un jugador que te puede aportar muchísimas cosas es decir que tampoco es verdad que la defensa es donde está peor ¿no? porque no hay en estos momentos sobre todo la parte central evidente los laterales porque si Lucas Vázquez pues sí que suple bien a Carvajal Fran García pues bueno pues aporta hacer lo suyo pero sí que es verdad que en la parte de la central si se lesiona uno de los dos pues vamos a tener problemas ¿no? porque Alaba hasta noviembre no va a volver y vamos a ver cómo vuelve bueno vamos a ver y también te quiero preguntar por el nuevo formato de Champions esto me lo han dicho todos mis amigos que te lo pregunte porque ellos son muy muy del Madrid y les gusta mucho el fútbol y me han dicho ¿qué opinión había de él? no podemos hablar porque es la primera temporada que hay vamos a ver cómo sale es decir hombre de entrada es más atractivo en el sentido de que no va a haber partidos que no valgan para nada porque es verdad que la fase de grupo pues según iba a los grupos pues ya a lo mejor las dos últimas jornadas pues no según cómo estaba el grupo pues no servían para nada y también es la verdad que ya no hay ese grupo de la muerte y luego este grupo de tontos que te tocan tres equipos que lo normal es que el del bombo uno pasara sin problema ahora tienes dos rivales muy potentes que son del grupo bombo uno tienes dos del bombo dos que tampoco son mancos y luego es verdad que los del tres y el cuatro pues en principio son más asequibles ¿no? pero claro como lo importante es que hay entre el uno y el ocho para jugar octavos de final directamente y sobre todo quedar el uno o el dos porque estos dos primero hay que decir que los octavos de final es sorteo puro ya no hay más sorteo es decir que hasta la final pues ya va a estar dirigido que la del primero o el segundo te hace ir en las dos líneas distintas con lo cual los gordos en principio se enfrentarían en la final bueno a ver yo creo que está hecho para que a partir de octavos ya haya partidos importantes y los equipos importantes estén todos clasificados y los menos importantes pues alguno puede ser que pase yo creo que es una superliga encubierta por mucho que no la quieran decir bueno vamos a ver tampoco puedo decir más porque este es el primer año que se juega este formato vamos a ver de entrada y de estas expectativas en el sentido de que bueno pues no va a haber partidos porque igual la última jornada pues tienes que jugártela a morir para entrar entre los ocho primeros o te estás jugando ser primero o segundo que te repito tiene mucha importancia ¿no? bueno eso lo que han conseguido eso sí por lo menos te hace que no haya partidos que digas bueno pues no tienen ningún tipo de interés ¿no? entonces y claro ya juegas de inicio pues claro el Madrid le ha tocado el Liverpool es verdad que fuera de casa pero es verdad que el Madrid ha jugado con el Liverpool muchas veces ahora estas temporadas pero normalmente te tocaba ya en cuartos semifinales cosas así ¿no? y ahora pues te ha tocado ya de buenas a primeras ¿no? con lo cual pues bueno hace que buscan que sea más atractivo ¿no? los partidos entonces bueno y ya te digo incluso a mejor el día que juegues contra el Salzburgo en casa pues puedes pensar hombre el Salzburgo el Madrid le va a ganar vaya para abajo o si fuera una fase de grupos pues ese partido no valdría para nada pero ese partido igual contra el Salzburgo pues el Madrid necesita esos tres puntos para estar luchando todavía para estar en los yo creo que el Madrid va ya entre los ocho primeros pero estar a lo mejor segundo o primero y por lo tanto es un equipo un partido aunque sea con un equipo de entrar a nivel de en principio asequible y que puedas pensar pues no interesa pues a lo mejor sí que interesa porque en ese momento creo que es la penúltima jornada que juegas contra el Salzburgo o la antepenúltima pues a lo mejor esos tres puntos sí que te son necesarios para estar ahí en la pelea para esos dos primeros puestos o para mantenerte dentro de los ocho que te elimina te evita la fase de dieciséis sábado de final pero esto imposibilita un poco a que los equipos grandes roten los equipos pequeños no van a entrar y a que los grandes roten me refiero bueno los grandes tendrán que tener dos plantillas serías claro porque a ver el problema es que en esta fase tú no puedes a lo mejor rotar mucho en liga porque la liga te la está jugando también no es como hizo en Madrid la temporada pasada que cuando llega a la final pues dices bueno a ver una vez lleguen las eliminatorias sí que puedes rotar a lo mejor en liga porque a lo mejor ya en liga pues o bien tienes una distancia que no te van a pillar o la tiene el contrario al que no vas a alcanzar y entonces dices pues me da igual y ya roto más o roto menos en liga bueno veremos como se desarrolla tampoco puedo decir mucho porque todos me hacéis la pregunta a finales de mayo pero hemos visto como ha funcionado la Champions y la Europa League y Conference que es igual y te diré si es más atractiva que ahora que antes y otra preguntilla que también esta es más bueno es curiosa y es que tal se vive en Barcelona porque tú vives aquí en Barcelona siendo del Real Madrid en general no hay problema no hay problema a ver hay problemas más por el interior de Cataluña ya pueblos pequeños cosas así pero en Barcelona ciudad hospitales que es donde yo vivo no hay mucha gente del Madrid hay mucha gente del Madrid en estos sitios ten en cuenta que Cataluña la afición del Madrid es la segunda por encima del español eso no lo sabía a ver hace tiempo la Inalita hizo un estudio y había un millón y algo de madridistas en Cataluña pero yo creo que ahora somos más porque mucha gente de la inmigración ya viene siendo del Madrid por lo tanto yo creo que ahora hay mucho más por ejemplo muchos inmigrantes sobre todo de países latinoamericanos o marroquí hay mucho marroquí latinoamericano que van con camisetas del Madrid es decir que por lo tanto es decir hombre el Barcelona sigue siendo la principal afición el que más es normal está viviendo aquí pero el Madrid tiene muchísima gente entonces a nivel de de donde yo vivo no ahora sí que el interior de Cataluña y eso y sobre todo con el tema cuando estaba más álgido el tema del Prusés y todas estas cosas pues sí que había problemas porque como digamos la gente del Madrid mayoritariamente no unánimamente pero mayoritariamente no somos independentistas aunque conozco independentistas que son del Madrid a ver los aislos curioso la gente no a verlos parece casi una tradición fútbol es una cosa transversal al final la gente y pero bueno claro y además se asocia Real Madrid con España con no sé qué entonces sí que es verdad que peñas del interior de Cataluña sí que tuvieron problemas pero donde yo vivo no hay problema y aparte como también soy periodista deportivo pues voy a programas igual también les va viene bien que hay algún Madridista aquí que dé el contrapunto a los discursos oficiales del régimen te he visto te he visto en alguno que tiene la escala pero son programas nacionales pasa que se hacen aquí Gol Gol que es donde más voy es un programa nacional se hace aquí programas este se hacen aquí y sí pasa que siempre tienen un culé ahí en el plató es más fácil que haya culés aquí si se hace aquí que no antes pagaban viajes pero ahora no pagan ahora ya ahora se hace vía internet entonces para que estar en internet le cuesta más discutir que estar en plató pero sí sí yo defiendo al Madrid a muerte hombre una cosa tengo que criticar la critico pero suelo hacer una defensa cerrada y a muerte del Madrid como corresponde casi dogmática ¿no? sí yo reconozco que soy bastante fanático de determinadas cosas muy crítico porque yo creo que lo importante es más que crítico autocrítico con el equipo yo creo que es decir yo creo que hay que estar buscando siempre la excelencia y mejorar yo creo que la autocrítica a ver no la crítica por criticar la crítica por criticar no sirve para nada en este caso si la crítica la autocrítica sirve para para crecer y para que el equipo sea mejor pero cuando atacan al Madrid desde los sectores del antimadridismo sociológico ya que el señor Laporta hablo del madridismo sociológico pues desde que nos ataca el antimadridismo sociológico pues hago una defensa a ultranza del Real Madrid me parece bien pues yo creo que con esto ya tenemos la entrevista y los tres bloques cerrados pues ha sido un placer estar con vosotros muy bien me lo he pasado muy bien total libertad para decir lo que he querido decir por supuesto y si pero solo me queda pues desearos lo mejor saludar a la gente que vea luego el programa y que un placer pues José Miguel un autentico placer igualmente haberte tenido aquí en compadre podcast ya para para cerrar simplemente despedirnos de la gente este es el segundo episodio y en la segunda temporada estad atentos porque viene gente de todas las áreas del pensamiento vamos a grabar pues por ejemplo José Miguel Villarroya marxista va a venir Daniel Lacalle que es precisamente todo lo contrario y entre medias va a venir gente de todos lados ya veréis vamos a tocar temas de Dios de ateísmo de filosofía científica del mundo más espiritual vamos que va a haber aquí absolutamente de todo y por supuesto también temas de ciencia etcétera así que nada muchísimas gracias como siempre y nos vemos en el próximo episodio chao chao